La caravana Gobierno en tu Ciudad, que lleva la coordinación de atención ciudadana a los diversos municipios, es para tener un mayor acercamiento con la población. Ya estuvimos presentes en Marabatío, se hizo un evento en Morelia, aquí en la capital, estuvimos en Cuicheo, estuvimos en Zaguayo, estaremos en la ciudad de Pátzcuaro, ahí estaremos interactuando con los ciudadanos, cuyo propósito es tratar de que el gobierno del Estado pueda estar más cerca con los ciudadanos, con la gente. La primera petición es para que les doten de materiales para la construcción de viviendas. La vivienda, material para vivienda, es la primera petición que nos hacen los ciudadanos en Michoacán, más que de empleo, más que medicamentos, más que salud, es material para la construcción, material para la vivienda, y a veces la gente no sabe de las dependencias cuándo van a arrancar, o cuándo van a iniciar, o hasta dónde se va a iniciar, yo creo que esos vacíos de información hay que cubrirlos. Y a fin de poder regular las asociaciones de gestión y asistencia, esta coordinación signó un convenio con la Junta de Asistencia Privada. Junto con la Junta de Asistencia Privada, es que la Junta de Asistencia Privada tenga un, podamos compartir, de alguna manera, podamos concentrar la información y tengamos en un solo formato cuáles son las asociaciones que siguen vigentes en Michoacán, cuáles son las asociaciones que están trabajando por Michoacán y cuáles son las asociaciones que están tomando con serio su papel. En la Coordinación Ciudadana, nosotros distinguimos dos tipos de asociaciones, las asociaciones de carácter de gestión y las asociaciones con carácter de asistencia. Tenemos en la Coordinación Ciudadana un monto más o menos como un techo financiero de un millón de pesos, arriba de un millón de pesos, al año, para apoyar a todas las solicitudes que nos han llegado y hemos tratado de tener filtros de seguridad para que pueda darse con suma transparencia y para que podamos conocer muy de fondo el trabajo que vienen realizando y que no se den los casos donde haya asociaciones patito o pirata que nada más vengan a cobrar cada mes o que reciban un apoyo y que eso sea como un modus vivendi. En las caravanas del gobierno en tu ciudad, permite que los ciudadanos manifiesten sus principales inquietudes. Informo para Noticiero, nuestra visión, Patricia Torres.